Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo nuevo. Por octubre, el mes del terror, vamos a hacer nuestro primer Halloween Guitar Jam. Entre todos los que son parte de la comunidad de mi página de Patreon, quiero invitarnos a todos a colaborar en este jam, que vamos a lanzar este 31 de octubre por Halloween. Vamos a tocar sobre el tema Bark at the Moon de Ozzy. Y quiero que cada uno de ustedes pueda tocar su versión del solo. Y luego juntamos todos los videos en un super jam. La parte sobre la que tendrías que tocar tu versión del solo sería esta. ¿Qué tal? ¿Les gustaría participar? En mi página web les dejo todos los pasos para poder participar en esta colaboración. También van a encontrar el backing track que tienen que descargar, las pequeñas instrucciones para grabar y exportar el audio y el video, y el email al que deben mandar su versión. Tienen hasta el 20 de octubre para mandarme sus videos. Así que pónganse las pilas, porque ya pueden mandar sus videos desde hoy mismo. Así que ya, espero sus videos para armar este gran jam por Halloween. Y de verdad espero que todos puedan participar para que quede super chévere. Pasen la voz a todos sus amigos guitarristas, no olviden darle like a ese video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y suscribirse a mi página de Patreon para que puedan participar de este gran jam y ser parte de nuestra comunidad de guitarristas. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!